Aquí la temporada 2 del Dato Peque del Truec, la magia de los cambios en comercio exterior, reglas generales de comercio exterior para el 2022. Aunque pareciera absurdo, no recuerdo que las reglas se publicaran antes de que iniciara el ejercicio fiscal siguiente. Por lo menos no en los más de 20 años que llevo como consultor en cumplimiento y abogado en materia aduanera. Espero la memoria no me falle. Pero este 24 de diciembre del 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales de comercio exterior para el 2022 y su anexo 13. Ello con fundamento en los artículos 1º y 144 de la Ley Aduanera, 33 fracción primera inciso G del Código Fiscal de la Federación, 16 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 14 fracción tercera de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y octavo del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria. Recordemos que el Código Fiscal de la Federación establece que este tipo de disposiciones de carácter general se deben de publicar anualmente y tienen como intención, estoy seguro que no siempre la cumplen, facilitar el conocimiento de las reglas para que los contribuyentes las puedan aplicar de manera mucho más sencilla en sus operaciones. Esta publicación de reglas mantiene la estructura de las anteriores publicaciones, no veo que tenga cambios significativos. Cuenta con un glosario, tiene siete títulos, dentro de los cuales el primer título se refiere a las disposiciones generales de actos previos del despacho, el cual considera 12 capítulos. En esos 12 capítulos vas a encontrar información respecto a la presentación de promociones, declaraciones, avisos y formatos, por supuesto los padrones de importadores y exportadores, la parte referente a los agentes apoderados aduanales y agencia aduanal, lo que se refiere al valor en la aduana de las mercancías, la determinación, pago, diferimiento y compensación de contribuciones y garantías, los medios de seguridad que puedes implementar, la prevalidación electrónica de datos contenidos en pedimentos, la forma en la que vas a transmitir esa información, el despacho directo y el representante legal y el consejo de clasificación arancelaria. Un segundo título que se le denomina entrada, salida y control de mercancías, el cual tiene cinco capítulos. Inicia con las disposiciones generales, el depósito ante la aduana, los recintos fiscalizados, fiscalizados estratégicos y las maniobras en el recinto fiscal y todo lo que se refiere al control de las mercancías por la aduana y al tan importante esquema de regularización de mercancías de procedencia extranjera. Tenemos un tercer título que se le denomina despacho de mercancías, el cual tiene siete capítulos. Nuevamente, disposiciones generales, algunas reglas que se refieren a los pasajeros, las mercancías exentas, franjo, región fronteriza, los vehículos, el cuaderno ata y los procedimientos administrativos simplificados. Un cuarto título respecto a los regímenes aduaneros. Aquí vamos a tener ocho capítulos. Obviamente, el régimen aduanero definitivo de importación y exportación, el de temporal de importación para retornar al extranjero en el mismo estado, el temporal de importación para elaboración, transformación o reparación, el temporal de exportación, depósito fiscal, tránsito de mercancías, elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado y el recinto fiscalizado estratégico. Un título quinto que nos habla de las demás contribuciones, con cinco capítulos, dentro de los cuales tenemos el desarrollo del derecho de trámite aduanero, el impuesto al valor agregado, el impuesto especial sobre producción y servicios, el impuesto sobre automóviles nuevos y el impuesto sobre la renta. Un sexto título, que son los actos posteriores al despacho. Este tan solo tiene tres capítulos. La rectificación de pedimentos, muy importante que lo analices y que lo tengas siempre presente. Las declaraciones complementarias y el procedimiento de verificación de origen. Y por supuesto, un séptimo título, con cinco capítulos. Nuevamente, disposiciones generales. Y aquí vamos a concentrar e identificar las obligaciones, requerimientos, renovación y cancelación en el registro, en el esquema de certificación de empresas. Los beneficios del registro de estas certificaciones, la garantía del interés fiscal de este tipo de registro y, por supuesto, el registro del despacho de mercancías de las empresas. Ahí vas a encontrar desde las que están vinculadas con la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IEPS y, por supuesto, las modalidades que establece la ley aduanera. Aquí también es importante que revises, como siempre te he dicho, los transitorios, ya que esta publicación se integra con nueve transitorios, dentro de los cuales cobra relevancia, por supuesto, que es el regalo de Navidad. Hay dos regalitos de Navidad. La primera, que es la prórroga para la transmisión del nuevo mecanismo de manifestación de valor, que entrará en vigor hasta que se dé a conocer su formato en el anexo 1, en el portal del SAT o a través de ventanilla digital y va a ser exigible 90 días posteriores a su publicación. Ahora bien, en lo relativo al folio fiscal del CFDI de tipo ingreso o tipo traslado, según corresponda, con complemento de carta aporte, aquí otro regalo. Seré exigible a partir del 31 de marzo del 2022. ¡Ojo! Tenemos que esperar a que se publique la resolución miscelánea fiscal y que también se modifique. Esta nada más aplica para comercio exterior. También se da una prórroga en cuanto a la implementación del formulario postal del anexo 1. Por otro lado, los anexos de la resolución que establecen las reglas generales para el 2020 estarán en vigor hasta en tanto sean publicados los correspondientes a esta nueva reglas generales de comercio exterior para el 2022. Y también se establece que el anexo 2 va a continuar vigente en tanto se publique el anexo 13 que se refiere a las multas y cantidades actualizadas que establece la ley adonera y su reglamento de las reglas generales de comercio exterior para el 2020, que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2022. Es muy importante, y te voy a decir en otro dato, en el episodio 2, las obligaciones que tienen que revisar las empresas que cuenten con el registro en el esquema de certificación de empresas bajo la modalidad de IVA y EPS, operador económico autorizado, socio comercial, certificado, en cualquiera de los rubros y que las tengan vigentes. Tienen unos avisos que presentar, que tienen que presentar de manera urgente, a partir del 1 de enero del siguiente año, y tendrán 15 días para presentar ese aviso que está relacionado, con qué crees, con el esquema de subcontratación. También aquellos que estén en proceso de que les lleven a cabo la autorización bajo cualquier rubro de estos esquemas de certificación, deben de presentar ese aviso en caso de que hubieran tenido alguna modificación de sus esquemas que manejen de subcontratación laboral dentro de las empresas que están haciendo esta solicitud. Bueno, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que sigamos compartiendo contigo lo último en Comercio Exterior y Aduanas y activa las notificaciones, así estoy seguro que no te vas a perder de ninguna noticia. Y esta temporada 2 te tendrá bastantes sorpresas. Espero que las disfrutes tanto como nosotros que estamos pretendiendo mantenerte actualizado constantemente.